Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en América Latina se desperdicia una cantidad equivalente al 20% de toda la comida que se produce en el mundo. Solo en Colombia se pierden cerca de 10 millones de toneladas de alimentos cada año, una cifra que el gobierno espera disminuir en el corto plazo. En un país donde 2,5 millones de personas pasan hambre, también se pierden millones de toneladas de alimentos al año. La cadena de desperdicio de los productos en Colombia comienza en el campo, ya que el 40% de los productos agropecuarios no logra salir de las zonas rurales, luego un 20% termina en la basura de las tiendas de venta de alimentos y otro porcentaje menor se daña en los refrigeradores de los millones de hogares colombianos. En Colombia el 54% de los hogares viven en inseguridad alimentaria, tenemos en el país 2.4 millones de personas que se acuestan con hambre todos los días, son 560 mil niños menores de 5 años que tienen desnutrición crónica y más o menos en los últimos 5 años han muerto un poco más de 1.600 niños por desnutrición. Según un estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, las frutas y verduras son las que más se desperdician. La leche también tiene una cifra preocupante, en un solo día en Colombia se pierden más de 77 mil botellas. En Colombia estamos botando cerca del 34% de los alimentos que se producen, son 9.7 millones de toneladas de alimentos, para que nos hagamos una idea, alcanzan estos alimentos para darle de comer a todo Panamá, todo Uruguay y todo Luxemburgo durante un año. En un intento por dar solución a esta problemática, el gobierno de Iván Duque sancionó recientemente una ley antipérdidas y desperdicio de comida. La norma prohíbe la destrucción de alimentos que sean aptos para el consumo humano y promueve donar esos alimentos a organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a población vulnerable. Actualmente existen más de 20 bancos de alimentos en Colombia que trabajan por los más necesitados. La primera dama de Colombia es una abanderada del tema, especialmente para ayudar a los niños. Consideramos que priorizar en la nutrición y tener la nutrición como una atención básica, reconociéndola como un proceso de vida indispensable para el crecimiento, para el desarrollo, para el cuidado y la conservación de la salud va a ser fundamental y nos va a permitir empezar a cerrar brechas. La red de bancos de alimentos ha diseñado un app asistido por inteligencia artificial que conecta a tiendas distribuidoras de alimentos con organizaciones que rescatan alimentos para personas que los necesitan. Es decir, que si un almacén no puede vender un producto, lo reporta en el app y esta herramienta busca el beneficiario más cercano para que pueda recogerlo y aprovecharlo. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.